Agus, vamos a repasar entonces cómo van a ser los nuevos precios de pan de todos los productos panificados a partir de la jornada de mañana. Ya lo decía, aumenta un 15%, así que los nuevos precios terminan así. Pan negro, el negrito, como te gusta vos los pancitos negritos, vamos a ver cuántos traemos. Los de salvado, digamos, que son para cuidarse. Habrá que elegir. Arrancamos, Maru, por el pan negro con un precio de 2.700 por kilogramo. Bueno, es un dato importante, quizás tendremos que pensar en otra opción que no sea la dieta en este caso. El bollo, 1.100 pesos cada uno. Biscochos con grasa, 3.500 por kilogramo. Factura, 5.500 la docena y 580 cada una. Y las masas finas que uno se acostumbraba a llevar, por ejemplo, a algún lugar a modo de agradecimiento por la invitación, 11.000 pesos el kilo. Seguimos con más precios. Nos vamos al pan galleta. Las típicas galletitas que comprábamos, ese pan de agua, para acompañar un mate, para compartir una tarde, bueno, 2.300 el kilo. Pan francés, 1.150 cada uno. Miñón o felipitos, 2.300 por kilo y es el mismo precio que tiene el pan Felipe y la flauta. Ahora, tenemos que hacer referencia a algo, hay una salvedad. Este es el, o los precios, no el precio, son los precios sugeridos, claro, mínimos para aquellas panificadoras que tienen la espalda y pueden afrontarlo. Los minoristas o las pequeñas panaderías van a partir de estos precios para poder armar su grilla justamente. Y se van a encontrar quizás con algún aumento superior a estos precios que bien comentábamos. Esta es la base con la cual van a tener que afrontar un nuevo sábado, en este caso el 25 de mayo, que se consume mucho locro y que el pan es un acompañante fiel de este plato tan noble. Bueno, van a tener que pensar si es con un pan, con medio pan, compartimos el pan y distintas variantes que tienen que ver con un pan que será más caro desde el sábado.